Hola, soy Sonny Monreal desde Miami y mi música también suena en Euroéxitos Latino con Fernando Casanova. No te lo pierdas. Perdóname si fallé Baby, yo quiero casarme contigo Es que yo no quiero todo contigo Con el tiempo tener un par de niños Y cómprate una casa en el mar Hay nenas que yo te voy a amar Crecio entre maleantes Y una madre con tres hijos tirando pa'lante No le pedí nada, siempre fui buen negociante Desde los catorce hago dinero como nadie Gracias a Dios por hacerme cantante Con el Casimiro y Jimmy que en paz descanse Gracias al día en que te conocí Y me cambió la vida verte sonreír ¿Por qué no coges el teléfono? No soy perfecto, cometí un error Me han dicho que hay alguien en tu corazón Que trata pero no te hace reír como yo No digas que lo nuestro se acabó No, 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 no Lo nuestro se hasta que se apague el sol Estamos unidos por el mismo dolor Me quieres y el orgullo a ti te mata mi amor Baby, yo quiero casarme contigo Es que yo no quiero todo contigo Con el tiempo tener un par de niños Y cómprate una casa en el mar Hay nenas que yo te voy a amar Es que no quiero perderte Me duele no verte Tú no te imaginas esta gana de comerte Recuerda lo que hacíamos en la habitación Cuando nos despedíamos y rompo, rompo Quiero besarte la boca, quitarte la ropa Sé que me desea, eso a ti se te nota Yo te deseo con mi vida y pido perdón Por romper aquel día, baby, tu corazón ¿Por qué no coges el teléfono? No soy perfecto, cometí un error Me han dicho que hay alguien en tu corazón Que trata pero no te hace reír como yo No digas que lo nuestro se acabó No, 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 no Los nuestros y hasta que se apague el sol Estamos unidos por el mismo dolor Me quieres y el orgullo a ti te mata mi amor Baby, yo quiero casarme contigo Es que yo no quiero todo contigo Con el tiempo tener un par de niños Y cómprate una casa en el mar Hay nenas que yo te voy a amar Sony Monreal DJ Dixon Dicen que cuando te haces mayor Cierras los ojos Y siempre ves al amor de tu vida ¿Quién es esa persona para ti? Sony Monreal DJ Dixon Gracias por ver el video.